Hola hormigas, aquí en general en jefe Gammel Salve desde Colonia Gammel Salve, les saluda muchachos y que vamos a hacer el día de hoy, pues si chicos, vamos pues a conseguir el bombardero y ustedes dirán, salve cuando sale el bombardero, la verdad es que muchachos a mi las veces que me ha salido el bombardero me ha salido de día, ok, cuando yo invoco de día, yo no se ustedes pero esta vez muchachos vamos a utilizar una técnica para no perder ni una hormiga cuando lo ataquemos, ok y esa técnica es la misma que es meternos debajo, ok, del bombardero y darle la vueltica, wey para que apunte hacia la nada, hacia el lado contrario de donde están pues nuestras hormigas o de donde vienen nuestras hormigas, ok, ustedes dirán, salve están locos pues si que estamos locos chicos, si que estamos locos, como pueden ver aquí lo vamos a atacar muchachos y tenemos una herramienta que se llama disolver y reclutar, ok, para que ustedes le den de hostia, wey y cariño, sin perder ni una hormiga, ok, como pueden ver ahí está, ahí está disolvemos, recluteamos, atacamos, wey, disolvemos, reclutamos y atacamos gracias a Ariel Gammel y su actualización vamos a poder hacerlo pues sin perder muchachos ni una hormiga, ok, salve has perdido una hormiga, cállate la boca wey, cállate la boca no, ustedes no han visto nada, madre mía bueno, si quieren no perder nada pues simplemente esperan que se alejen un pelito más chicos yo porque lo estoy haciendo rápido y me da igual perder una hormiga pero la gente no quiere perder ni una hormiga porque hay gente que es nueva en el canal, wey, y le duele perder una hormiga porque son nuevos, wey, así que a ustedes no les duele porque ustedes tienen mogollón de recursos, wey pero hay gente que le duele una hormiguita porque están empezando nuevos, wey y aquí en Gammel Salve, wey, nos duelen las personas nuevas así que por ustedes chicos les enseño esta técnica para que no pierdan ni una solita hormiga, ok ahí está, solo por ustedes, ok, porque a nosotros no nos importa perder hormigas la verdad con el bombardero ok, así es, ahí está muchachos, disuelven, esperan que se alejen, reclutan porque hay gente que muchachos que sí les duelen las hormigas de hecho hay gente que no tiene las 15 hormigas sino que simplemente tiene, creo que 10 te dan al principio y entonces es flipante chicos, es flipante, ok madre mía, Willy, compañero y adiós pues bombarderito, vamos a reclutarte, wey capturar, y ahí estamos chicos así podemos conseguir pues el bombardero chicos sin perder hormigas saludos a campeón feliz muchachos que es un campeón y está siempre feliz muchachos porque su nombre es felicidad, wey es una felicidad flipantemente hostiada, wey nada, salve una batalla, ok, para ver si conseguimos a... ¿qué? si no tengo escudo, wey si no tengo escudo, wey saludos a Fernando Garnica saludos a Cher, eh, Remigio Zavala dice que va a estar atento a los spoilers para avisarme él fue el que me avisó el spoiler de la playa, wey que dicen muchos, no, que eso ya está desde el principio del juego eh, Javi me dijo que ya estaba allí de hecho ya voy a leer el, madre mía el comentario de Javi, ok, que me dijo que ya estaba allí uy, este tiene, uy, madre mía esto se va a liar chicos ya lo vieron ya, ¿no? ya lo vieron ya, ¿no? que este pana tiene mata de esta madre mía, esto se va a liar chicos esto se va a liar en canelas, ok ya he perdido mucho tiempo madre mía, una de las cosas que no podemos hacer es perder el tiempo acá, ok porque si perdemos el tiempo acá, ok madre mía, vamos a flipar acá, ok no sé si me estoy explicando ya lo que le estoy diciendo a todos ustedes saludos a Alan Gato y aquí viene el señor Javi muchachos señor Javi me dice que él estuvo en esa zona de la playa y que no hay nada allí por ahora, ok pero él no descarta, chicos que pueda venir un nuevo mapa que él en ningún momento lo descartó que soy un tonto, wey por decir lo que él no dijo madre mía, Willy compañero ojo, ojo, ojo el bombardero, madre mía esto se va a liar chicos esto se va a liar Willy compañero miren, se han bugueado vamos a disolver a las hormiguitas, wey y vamos a ver qué hacemos qué podemos hacer aquí porque esto está, esto está liado que flipas chicos que flipan en canelas, ok ahí estamos las hormigas todo esto muchachos creo que no me va a dar tiempo de ganar la verdad no me va a dar tiempo de ganar por favor ya ataquen ya wey que necesito please necesito please darle de a hostia con azúcar a toda esta gente de hecho hace rato que se quedó sin bombarderos y no traje las hormigas chicos así de tonto soy yo así de tonto soy yo la verdad como pueden ver miren, miren, ahí estamos qué pasó oh my god oh my god que tenía dos bombarderos por allá no muchachos no muchachos esto se ha liado la verdad miren, miren ha tenido dos bombarderos por acá esto es impresionante chicos yo creo que para la próxima ¿qué voy a hacer? eh, voy a voy a, voy a, voy a analizar ya van a ver, ya van a ver voy a lanzar otra batalla chicos esta no me voy a rendir porque a lo mejor saque dos feromonas no pero vamos a esperar vamos a esperar a ver que sale chicos que sale acá no chicos que dos feromonas ya hemos perdido chicos vamos a retirarnos con dignidad bueno, un saludo a Sir Javi me dice el bombardero en la reina hace que cuando tú vayas por la reina ya sin tiempo casi y sin flores para dormirla se te dificulta mucho matarla muchas gracias Javi de verdad te mando un abrazo desde acá mi pana saludos a Fernando Garnica saludos a Gamer Pro eres una lacra ming saludos a Juan Alemán wey saludos a pues San Guance San Guance buena miniatura se entiende que es una estrategia para la atrapomoscas muchas gracias mi pana Emanuel Martínez está en oro ok saludos a Rayson Miranda saludos a Igal madre mía ok, al fin tenemos el bombardero obviamente lo vamos a guardar por acá chicos porque madre mía quiere un bombardero por lo menos tres estrellas yo no sé cuántos lo están buscando pero yo sí lo estoy buscando ok vamos a reclutar a las hormiguitas y saludos a San Ant ok cuál es tu próximo video Gamer Salve como siempre estoy feliz de saber cuál es el próximo video no les he respondido estos comentarios a esta persona porque madre mía estoy flipantemente muchachos mi próximo video es este San Ant ok creo que San Ant es administrador del Discord no lo recuerdo no lo sé muchachos pero algo tiene que ver allá como tener una abeja quiero que pruebes tenerla primero tienes que llegar hasta la flor y después se lo das a la reina y tener como premio tener esos plancitos y vas a invocar un insecto y aparecerá una abeja y te va a cambiar sí eso madre mía de la nueva actualización buen video gracias hola crack buen video saludos a Che Rencio ok Luis Casino muchachos vamos a movernos acá porque hay gente que se aburre y dice madre mía puro hablar y no te mueves muévete ya pendejo chicos dejen los insultos ok bueno San Ant fue el último que comentó mi último video un abrazo mi pana la verdad estoy feliz muchachos de todo lo que están haciendo en el canal 16 suscriptores más somos 600 me he quedado flipando muchachos lo rápido que hemos subido estos últimos días impresionantemente rápido me he quedado madre mía estupefacto estupefacto comenta hashtag estupefacto hashtag salve se ha quedado estupefacto madre mía Willy compañero está anocheciendo por lo que podemos pues tal vez reclutar alguna criatura para que me salga un escorpión los escorpiones salen aquí muchachos cuando está oscureciendo para quienes no lo sepan no sé que me enredo en todo el juego tengo 50 feromonas verdes vamos a ver me da dos no prefiero traer esto y convertirlo en patitas cuál va a ser mi próxima oh my god cuánta resina mi hermano me está ayudando aquí con la resina muchachos pueden suscribirse a su canal que no sé cuál es y no importa no importa por los momentos madre mía que subamos esto muchachos para poder pasar la cámara de la reina ok que es esto el número de hormigas subirlo a 52 y a todo esto la verdad la resina ayuda mucho yo tengo pensado chicos subir ya les voy a decir el estandarte ¿por qué? porque con el estandarte chicos vamos a poder subir resina más fácil si tenemos un estandarte con más hormigas creo que vamos a poder subir resina más fácil sin embargo no lo voy a actualizar todavía porque voy a esperar que me dicen Lorín Frico que me dice Javi o que me dicen ustedes si lo subo para recolectar más resina y luego poder hacer más fácil esto o sea sería como inversión para multiplicar la resina más fácil y subir esto más fácil y luego irnos a por la mielada más fácil todo más fácil pero todo tiene que empezar por algo y para mí creo que empezamos por aquí más fácil no lo sé chicos lo espero para el próximo video ok para el próximo video que ustedes me digan ya está vamos a lanzarnos una batalla y dejamos el video hasta aquí porque no tenía pensado hacer un video largo tampoco ok así que chicos vamos allá vamos allá ok vamos a la batalla chavales chavales espero que el próximo que me salga tenga también muchachos eh ¿cómo es? tenga tenga madre mía ¿qué iba a decir wey? ¿qué iba a decir wey? ay se me olvidó quería grabar los videos en 1080 lo voy a empezar a grabar en 1080 pero se me olvidó ponerlo en 1080 cosa que no debía hacer fue haber sacado el ejército desde el principio porque quería echar un vistazo ok quería echar un vistazo ah no no tiene no tiene planta carnívora así que esto va a estar más fácil wey que lo fácil ok sin la planta carnívora muchachos es prácticamente 3 feromonas cada batalla que nos lancemos ok prácticamente no wey muy seguro son 3 feromonas pero bueno chicos ¿qué les vamos a hacer? gracias a Ariel Game pues por poner eso wey y ponerle dificultad al juego y ahora ahora si flip ay miren boté el crisantemo que soy tonto soy tonto boté el crisantemo sin querer pero no pasa nada ahora si no vamos a tener 3 estrellas muchachos créanme eso no vamos a tener 3 estrellas ok de hecho me han matado de hecho la hemos liado yo hablando de 3 feromonas y pues no me salen ustedes dirán salve porque esa es 3 estrellas la costumbre muchachos de de bueno ¿qué vamos a hacer? la costumbre de jugar pues ¿cómo es que se llama? Clash of Clans muchachos recuerden que ahí uno ganaba estrellas y pues es la costumbre pues este juego es parecidito wey y bueno ya está wey hemos acabado con las hormigas de acá arriba hemos gastado crisantemo y la lavanda y pues nos toca liarnos aquí a hostias wey con esta estrategia que ya se las había mostrado en un video de los super antiguos ok para que no se vuelvan un 8 muchachos flipando en canelas ya cuando todas las criaturas se enfrascan en atacar a uno solo ustedes se pueden entrar aquí tranquilos eso sí evitando el pedo wey del bombardero porque si no madre mía van a morir como acabo de morir yo ok ya está eso es todo ya está el escarabajo tigre sobreviviendo wey salvando su vida porque madre mía no quiere salvarse en pajar no él se salva en su vida ok vamos a darle cañita a esta pues mantis mantis mantitis mantitis wey quien tiene mantitis no lo sabemos vamos allá wey vamos allá wey yo wey yo wey yo wey yo wey yo wey vamos a arañas please ataquen wey eso es eso es denle cañita wey denle cañita a morir cariño wey con azúcar a todo el mundo wey la diferencia de lo que es atacar wey cuando está la planta carnívora y cuando no está ok esta es la diferencia total ok miren todo el tiempo que me sobra y aún muchachos hay posibilidad de ganar ok ahí están pues mis dos bombarderos atacando creo que ya no tenemos bombarderos vamos a traer a las poquitas hormiguitas que tenemos wey y para darle amor y cariño wey a toda esta gente eso que es es un bombardero que es eso uy es un bombardero me va a matar uy me salvé de los chorros pero de cosita ah no es una araña pensé que era madre mía que estás diciendo salvé no sé ni lo que digo chicos pero miren la diferencia de cuando no hay mal la mata o sea no importa lo malo que juguemos sacamos tres perubonas pero cuando está la carnívora wey la atrapamosca esa ese hace casi imposible ok y bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olviden suscribirse wey vamos a 600 madre mía estoy flipando en canelas